Hola, mi nombre es David Guzmán y soy Ganolife. Este evento ha sido algo muy interesante para mi vida. Es algo que todo miembro de Ganolife tiene que experimentar porque lo que hemos aprendido en estos días ha sido excelentísimo y estamos con la meta ahora del millón de dólares. Todos nosotros, todas las personas en Ganolife tienen que ser parte de esto. Yo soy Ganolife.